Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tomaron protesta como integrantes del Comité Local de Representantes de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. La incorporación de los representantes de la UAT se llevó a cabo durante la Tercera Asamblea Nacional, realizada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde también tomó protesta la Comisión Nacional de Vigilancia. Representada por sus estudiantes de la Licenciatura en Economía y Finanzas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, la UAT forma parte de este grupo de colaboración estudiantil en donde participan universidades de todo el país. Con su ingreso a esta asociación, los estudiantes de la UAT podrán participar en el intercambio de experiencias y fortalecer su formación, contribuyendo así al desarrollo de sus competencias profesionales, destacando así el compromiso de la Casa de Estudios con la excelencia académica y el desarrollo integral de su comunidad estudiantil.